Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior Loca porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chantín, vas pa'l parking En crop top los salomones y los calvin' Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que bajes, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío, pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, bájame este lenitro La baby viene del hielo Mueve ese culo como si fuera un putero Tira pa' atrás el asiento del pasajero Y volvimos mientras los asientos en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Que trabaje horas extra para darte todo el weekend Voy a cien típicos aunque me den un ticket Hoy acabo de cobrar, tengo ganas de gastar Tú solo bailas y te tiro todo el ticket Te quita la ropa, pero no siente na' cuando te toca Me lo mama y lo besa con la misma boca Fuma con él y conmigo te da la nota Y nota que conmigo es más cabrón Que tengo la salsa como papá Jones Con él de acá me pago en televisión A mí me chinga con el corazón y con razón No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve, ¿cómo te mueves? Te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la seis nueve y como te mueves te doy un diez Pa' mí no es suficiente, solo comete de nueve a seis Pa' mí no es suficiente Pero que eso es lo que te quiero hacer Razón, así el cabrón se va a Mary Yo te quiero hacer